Música Me enamoraba un hombre, en ello hay que morirte Me enamoraba un hombre, en ello hay que morirte Cuando yo beso, no queda en mi ser, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Cuando reconozco, no queda en mi ser, todo es diferente Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Me enamoraba un hombre, en ello hay que morirte Si fuera mío, siempre en mi mente, mío para siempre Me enamoraban ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!